Luis Alberto Pérez Velarde, conservador, Museo Sorolla. ¿Qué podemos ver en Sorolla? Sorolla Orígenes es una exposición que se basa en los primeros años de Sorolla. Un Sorolla que es bastante precoz, sobre todo por esas muestras que recibe en su formación artística, que es lo que vamos a ver aquí en la exposición. ¿De dónde provienen los cuadros? Los cuadros vienen sobre todo de colecciones particulares, de instituciones, y especialmente adquisiciones que hemos comprado el Estado para el Museo Sorolla. Es decir, presentamos esas nuevas obras que permiten ver una exposición mucho más rica y dinámica. ¿Esta exposición muestra los inicios de Sorolla? Mira, tenía esa duda, perdón. ¿Esta exposición muestra los inicios de Sorolla? Sí, sobre todo son los inicios comunes a cualquier pintor valenciano. Es decir, esa formación en las escuelas de artesanos, esas enseñanzas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y sobre todo cómo se va forjando esa idea de un pintor joven que tiene genio, por supuesto, artístico, pero que también tiene una formación rigurosa, que aprende de los mejores maestros, y que tiene unas obras fabulosas en los orígenes. ¿Cuáles son las pinturas más destacadas de esta maestra? Bueno, lo más importante es cómo Sorolla se enfrenta a diferentes ámbitos. Por un lado tenemos las copias de Velázquez, cuando un joven pintor viene a un serprado y hace del arte de la copia su formación, es decir, perfeccionar su estilo con los grandes maestros. También tenemos bodegones, como las naturalezas muertas tan importantes, la pintura de flores de Valencia, o ese bodegón que pertenece a su familia y que se considera como una de las obras maestras de Sorolla que pinta con 15 años. Luego también tenemos ese acercamiento de Sorolla a la pintura pompeyana, con obras que hemos adquirido, como son La esclava y la paloma o El oferente, y luego, por supuesto, los grandes premios, El boceto del 2 de mayo o El grito de Palleter, que es uno de los cuadros más importantes de la exposición. ¿Desde el año Sorolla qué importancia tuvo Sorolla? Por supuesto, abrimos la exposición del año Sorolla con esta precuela, ese Sorolla antes de Sorolla, para entender mejor al pintor y para comprender cómo es ese gran pintor que todos conocemos, el maestro de la luz, un artista que emplea muy bien el color en sus composiciones y sobre todo con una vitalidad muy optimista, que es lo que se ve en sus pinturas más famosas. Gracias.